El camino recorrido por la artesana Lázara Escobar la llevó a conocer el barro y la cerámica, el hilo engomado, las texturas, el uso de caracoles, los bordados en cinta, hasta descubrir y dominar la cerámica fría, logrando con ello la mezcla de diversas técnicas y estilos en función del rescate de piezas de valor y de reciclar objetos que ella convierte en arte. Sobre una superficie inerte es textura, es color, es dar vida a lo que ya no se usa. Entonces de ahí es que ya las amistades me traen botellas, me recogen cafeteras viejas, me recogen objetos que están ya en desuso, pero que tienen la confianza en que los voy a volver a hacer renacer. La ACA es prácticamente una segunda casa que he encontrado, el lugar donde me siento muy bien con, no solo con los compañeros, con los demás artesanos que están allí, sino también el lugar donde puedo expresar lo que sé, enseñar lo que sé y aprender de las demás personas. Y que a su vez nos ha servido para mostrar el trabajo a través de las exposiciones, de los salones, de todas las actividades que realizamos allí para el pueblo en general. Los productos artesanales de Escobar Curbelo se encuentran en la tienda de la ACA en Santa Clara, donde se comercializan a través del Fondo Cubano de Bienes Culturales. En redes sociales también tiene su página, Artesanías Lazarita, y por encargo pueden acceder a su amplia variedad artística, donde sobresale la técnica de la cerámica fría. Sobre duendecitos, brujas, a estos seres mágicos que tanto les gustan a las personas, pero también puedes encontrar mis clásicas decoraciones vintage, como les he dado a llamar yo, tanto para decoración de cocina, decoraciones de baño, pero usando sobre todo los soportes de botellas, pomos, o sea, frascos decorados para cocina, y bueno, otra serie de objetos, cofrecitos que también decoro para uso utilitario o decorativo. Menciones y premios acompañan la sabiduría de sus manos, la sensibilidad al hacer y la autenticidad de sus piezas. En su andar, muchos le agradecen y le devuelven a Lazarita ese valor espiritual superior al monetario, que la impulsa a seguir creando con elegancia las artesanías artísticas. De Sevilla Clara, Hilda Cardenas Conledo, Cuba Visión Internacional.